Para todo público Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Gánale, gánale, tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, y alcanza todo lo que sueñes Tu destreza e inteligencia Aquí puedes demostrar Tú sí puedes hoy, vive la emoción Muchos premios tú ganarás Gánale, 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 tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, gánale, tú puedes Llegó el momento de ganar Es el momento de ayudar Tu destreza queremos ver Reganar, saltar, correr Gánale, gánale, gánale Gánale, tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, y alcanza todo lo que sueñes Tu destreza e inteligencia Aquí puedes demostrar Aquí puedes demostrar Tú sí puedes hoy, vive la emoción Muchos premios tú ganarás Gánale, 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 tú puedes Gánale, no te quedes Gánale, gánale, tú puedes El Salvador lo está esperando El programa de concursos y consejos para toda la familia Bienvenidos a Gánale, tú puedes Recibamos al conductor de mayor trayectoria y credibilidad de Centroamérica El doctor Willy Maldonado Muchas gracias Qué alegría que estamos nuevamente con ustedes Un programa de entretenimiento familiar Qué buen baile para iniciar Y con él, el talentoso animador y locutor Recibamos al carismático Sergio Rivera Muchas gracias Bueno, estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso Que nos da vida para poder realizar este trabajo para toda la familia A través de Canal 8, La Señal Positiva Y como dijimos en la presentación A clientes, amigos, agencias publicitarias Como en los buenos tiempos de la televisión Estamos de regreso Muy bien, Adelante por lo tanto Bueno, con Sergio hemos estado Acérquense muchachos de la Federación Salvadoreña de Baile Deportivo Muchas gracias por el baile Y nosotros hemos estado unidos con Sergio durante mucho tiempo Cuando no estábamos en televisión Estábamos haciendo programas de radio Desde El Salvador para Washington Ahí estuvimos mucho tiempo juntos de lunes a viernes Y ahora aquí nos reunimos en Gánale Tú Puedes Por lo tanto, vamos Sergio Estamos sumamente alegres De estar con ustedes a través de Gánale Tú Puedes Nos es grato estar en este canal El Canal Positivo Canal 8 de Televisión Y estamos transmitiendo para el mundo A través de YouTube y también Facebook Y hablando de Facebook Usted, si quiere participar en nuestros concursos Puede inscribirse a través de Facebook De acuerdo Ya se inscribieron nuestros amigos a través de Facebook Y una de las inscritas es Chami Que vamos a invitarle para desarrollar el primero de los desafíos Chami, Adelante Buenas tardes Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yanny? Bien, gracias a Dios Con esa sonrisa excelente, maravillosa Sí ¿De dónde viene usted? De Sonsonate Sonsonate, tierra de Petate Cuna de Claudia Lars Siempre quise decir eso A ver, ¿usted ya ha leído Claudia Lars? No, nunca Bueno, yo uno que otro de los versitos por ahí Pero a ver, ¿de qué sector de Sonsonate viene usted? De Nahuizalco ¡Nahuizalco! Está en nuestra sintonía